qué tal amigos míos travesías urbanas méxico de ss pues ya miércoles nada más y nada menos que 5 de octubre del 2023 a la derecha rumbo hacia méxico descoco libre los reyes la paz esta paluca puebla libre y derecho así como voy a incorporación a la avenida zaragoza es aquí donde están haciendo todos los movimientos para el nuevo pero el bus elevado que va a ir de santa marta a chalco pues ya se torna peligroso este distribuidor aquí se entronca la que viene de allá de esta paluca tezcoco a la zaragoza la que viene de chalco valle de chalco gota a zaragoza la de ermita que se incorpora a la que es la zaragoza exactamente abajo de lo que es el puente de la concordia rumbo hacia la zaragoza y pues siempre desafortunadamente hay accidentes leales aquí por el ego de no dejar de pasar y como son vías rápidas de autopistas incorporación a las vías primarias de la ciudad de méxico pues vienen bien pinches encarregados y les vale adres y así cuatro con su bicicleta y en esa área verde de aquí la zaragoza no miden la velocidad pues provocan accidentes saludos cordiales yo dije miércoles 5 no es jueves 5 jueves 5 de octubre del 2023 eso no debe de hacerse que bajen a dirigentes que tienen lateral de la vía alta de la zaragoza pero lo hace en esta semana ya hubo dos taponeos de esta avenida lunes y ayer por varios motivos la mayoría de ellos manifestaciones y créanme lo que se hace un desmano cuando provocan esos bloqueos a la circulación mira cómo hacen las limpias aquí en estas vías primarias arriesgando hacia el personal en chécate desafortunadamente si ha habido accidentes pero bueno en algún momento lo deben de hacer son áreas que se deben de mantener limpias y pues está el personal de limpia de lo que la ciudad de méxico ahí donde inicié a grabar era a santa marta pasilla catitla las famosísimas barras del 14 ahí están les continúan dando mantenimiento y ya llegando a peñón ve cómo está restaurado ya el área verde va a cambiar su aspecto la avenida zaragoza desde donde inicia no es que es un trabajo arduo de dedicación diario ves a una persona dándole mantenimiento al área verde mira aquí ya antes estaba bien abandonado y mira ahorita ya está agarrando el pastito y continúan dándole mantenimiento ya no me falta este tramo que es rumbo hacia la balvanera y en ello están trabajando mira poco a poco ya cuando esté aquí a la altura de estos árboles todo lo que es el pasto y todo eso se va a ver de lujo pero como que no le han puesto mucho interés pero si cambio cambio la zaragoza al menos en su aspecto no porque en cuestión de tráfico nada lo mismo autobuses de costumbre bajando a las personas al usuario en la vía rápida cuando ellos no deberían de circular por aquí arriesgando la integridad de los usuarios pero los usuarios deberíamos de poner un alto ahí no breve el video dale like comparte suscríbete y por ahí nos vemos en Cotitlán Iscali 15 de octubre y 21 de octubre nos vamos hasta la gdl arena guadalajara 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 jalisco carajo a plantar bandera hasta por allá el divino sangre suicidas con sus travesías urbanas hasta guadalajara el 21 de este mes ya en un 85 por ciento de recuperación la verdad es que me habían dicho que una semana y no pues extendió a tres semanas yo creo que va a ser el mes y voy a tener bien la movilidad de mi empeine de mi pie de esa fisurita que si incomodo bastante pero ya estamos en pie de guerra nuevamente y que sea hasta donde tope chulada papá vamos a Ciudad de Zahualcoyo a entrar por la Vía López aquí pasando de la Tau no tienen clases los de la UNAM por la plaga de chinches que hay a nivel comunidad general transporte público y algunas escuelas carajo y esto es general eh no ha de tardar en que se proclame como una plaga general en todo el país pinches ya les llaman insectos bueno finalmente si es un insecto pero que incómodo son las pinches chinches así que ten precaución si andas en transporte público por favor mucha mucha precaución vamos a dejar pasar a esta gente luego es peligroso dejarlas pasar porque como vienen atrás de ti los culeros puedes provocar un accidente pero pues tienes que dejarlas pasar porque el pinche transporte público las deja ahí ya miren ahí está no es mentira y siguen haciéndolo ahí está otro y ahí está otro bajando a las personas ahí y pues mira ya ni siquiera te piden permiso bueno no es que te pidan permiso no les iba yo a dar chance pero se avienta dale like comparte suscríbete se dieron cuenta que pues soy de iniciativa de dejarlos pasar ya no hay ningún problema me gusta apoyar al peatón y siempre primero el peatón cuerpos policiales guardia nacional ejército nacional patrullando aquí la zaragoza con inmediaciones de ciudad lunesa voy a tratar de meterme aquí a ver si me dan chance aquí se hace un desmán por los colectivos que se meten aquí te incorporas a lo que es avenida lópez con dirección hacia el coyote y el bordo voy a terminar de grabar aquí este pasillito que es del metro del atao para agarrar la lópez estos colectivos siempre son los que hacen el desmán pero ya es pan de cada día ni de ni darles comentarios según era uno y uno pero les duele adres en la noche está peligroso en la noche está peligroso estos puestos las autoridades deberían de ser algo porque dan muy muy mal aspecto yo sé que es en negocio y es comercio pero si dan mal aspecto la verdad por lo menos que los regulen bien y que los alumbren bien en la noche porque están peligrosos yo he andado aquí caminando y está peligroso incluso a familiares míos les ha tocado que los asalten en estos en este tramo de lo que es la zaragoza hacia la tezcoco sobre la lópez a un lado del puente vehicular si así en el día está chacalos o imagínate en la noche hasta aquí mi vídeo dale like comparte suscríbete Travesías Urbana México DSS y además que también está bien ayuda esta pinche vialidad está pero del nabo hasta el próximo vídeo